El prestigioso gremio empresarial más importante del Perú, Confederación Nacional de Comerciantes, CONACO, viene desarrollando capacitaciones y asesoramientos para los emprendedores a nivel nacional. Ahora, habiendo cumplido 69 años de vida institucional, sigue promoviendo el crecimiento y desarrollo de las empresas a nivel nacional e internacional. Es por ello, como en años anteriores, cumpliremos la quinta misión comercial hacia la República Popular de China, desde el 10 de abril al 6 de mayo, en donde tendrán la oportunidad de ser miembros de la feria más grande del mundo, la Feria de Cantón. La misión que cumple la CONACO en este viaje es reflejar, mediante acto público, los logros gerenciales en el posicionamiento del producto comercial, en esta difícil tarea competitiva de hacer empresa en nuestro país, reconociendo el trabajo y la lucha diaria de ustedes. Por ello, captaremos el desarrollo y los logros de emprendedores de todo el mundo, que se darán cita en la Feria de Cantón. Este viaje solo es para peruanos emprendedores como tú, vacantes limitadas. Te tramitamos todos los documentos necesarios para este viaje inolvidable. Trámites de la visa a China, boletos aéreos, Lima, Beijing, Cantón, ida y vuelta. Incluye pasajes City Tours a Hong Kong, City Tours a la Muralla China, Palacio Real y más lugares. Imitación, credencial y participación en la Feria de Cantón, considerada la más grande del mundo. Autobús privado para el transporte, entrega de videos y fotos de su viaje a China. Informes y inscripciones en la avenida Bankai, 210 Edificio Conaco. Se parte de este viaje inolvidable. Quinta misión comercial a la República Popular de China, del 10 de abril al 6 de mayo. Gracias a la Confederación Nacional de Comerciantes, Conaco. ¡Suscríbete al canal!